Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo total, que hay que consagrarle a Dios toda la vida. Y en tu estado de vida, consagrarte como virgen consagrada si eres religiosa, como ministro del Señor si eres sacerdote, si eres obispo, si eres seminarista, como hombre consagrado en los votos religiosos si eres un religioso, como soltero. Yo soy un soltero del Señor. O como casado, o como viuda, como persona divorciada que abandonaron o que tuvo que salir una relación destructiva. Ahí donde estás, soy de Dios. Mi vida es para Dios. Me gusta mucho como la Virgen de Guadalupe se autodefine frente a Juan Diego. Yo soy la madre del Dios por quien se vive. O sea que vivimos para Él. No le niegues tu vida a Dios. Tu preciosa vida. Hay una canción muy linda, a veces me pregunto por qué yo, que habla de ofrecerle a Dios esto que somos. Nuestra pequeña vida es importante para Dios. Tu pequeña vida puede cambiar el mundo. Tu pequeña vida es una perla preciosa para Dios. Dice el Evangelio que el Reino de los Cielos se parece a un mercader de perla fina, que encontró una de mucho valor y vendió todo lo que tenía para comprarla. ¿Sabes quién es el mercader de perla fina? Dios. Y Él lo dio todo en la creación y en la cruz para querer tener tu vida. Por eso vive para Él. Vive para Él. Entregarle toda tu vida, todo tu ser al Señor. Y verás lo que es vivir en el Reino de Dios. Los que le entregamos todo al Señor, ¿tenemos dueño? Santa Catarina pasaba toda la noche pensando, ¿tengo dueño? Soy querida y soy amada. Tenemos dueño, es Dios. Somos queridos y estamos bajo sus ojos. Y Él se deleita en ser nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey. Mañana le vamos a ofrecer a Dios lo último de falta hablarles. Y si resumimos todo lo de estos días, va a ser el camino de cómo vivir mi perfecta consagración a Dios. Nos vemos mañana. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.